Ella se queda sola en la habitación Cierra los ojos y en su imaginación Alguien la llama, un hombre sin cara Escucha voces, grita su corazón Pida un favor, un disparo más Pida un favor, sí, un disparo más De tus ojos De tus ojos Soporto el dolor Me olvido de todo Era de noche y los vio pasar Raro paisaje, una confusión Pero no había nadie, nadie alrededor Como te extraño, no puedo vivir sin vos Te pido un favor Un disparo más Te pido un favor Sí, sí, un disparo más De tus ojos De tus ojos Soporto el dolor Me olvido de todo Oh, oh Oh, oh ¡Oh, oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.